Soy Carlos Mena y te quiero recomendar la primera clínica totalmente digital del Ecuador, Odonto Center. Aquí podrás obtener todos los mejores servicios odontológicos en un mismo lugar. Contamos con tomógrafo 3D y sistema CATCAM, radiografía panorámica y nuestro propio laboratorio dental. Confía tu sonrisa en las mejores manos y en los mejores especialistas. Llama ahora al 1-700 Odonto y al igual que yo, disfruta de una sonrisa blanca y brillante. Y recuerda, Odonto Center, sonreír es parte de ti.